Estamos en Mundo Aventura, hay un troll por allá. Hola a todos, estamos en Mundo Aventura, hoy vine con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi coñado, los bebés, y vamos a pasarla súper chavere, di chao, chao. ¡Papá! ¡Pato! ¡Papá! ¡Chao! ¡Papá! ¿Dónde está la mamá, Grego? ¡Mamá! ¡Ay, Grego, me tengo que hacer los puños que es mamá! ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¡Papá!